No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor, volverás, volverás, tú sí que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes otra mitad, ¿por qué pelear y por qué discutir? Tonta te ama, si tú y yo, abandóname. 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 Tonta te ama, si tú y yo. Tonta te ama, si tú y yo, abandóname. 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 Tonta te ama, si tú y yo. Tonta te ama, si tú y yo, abandóname. SasaMasa.com